¡Pero está pasada! ¡Alguien! ¡Culazo, Yuchi! ¡Tamán, cambie! Tranquilo, Cholo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Sueve un! Cholo, te has asado por lo de Silvio, ¿ah? ¡Ay, carajo! ¡Lo dije! ¡No! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Cuando te pisan es una mierda! ¡Claro! Crad, calidad en ropa deportiva, artículos deportivos en general, ventas al por mayor y menor, aceptamos pedidos a provincia, tenemos DVDs, polos manga cero, bermudas, shorts, camisetas, chalecos, polos de vestir, medias y mucho más. Estamos en Galería La Casona, visítanos en Avenida Bancay, 368, tienda 1092-1093, y también en Girón Guayaga, 462, escríbenos al 933-576-945, y además entra a www.crackssport.com, crad, calidad en ropa deportiva. MiCasino.com, juega, gana y sobre todo, cobra. ¡Ya! ¡Ya! ¡Es Luca Bull! ¡Hermano! ¡Totalmente habilitado la padula! ¡Mira, pa! ¡Cierro al arco, hermano! ¿Y sabes quién trajo a Gareca, pa? Pero en realidad, no Oblitas, Germán Leguía. ¡Ah! Lo trajo para la U y de ahí lo lo recomendó para la selección a Olitas para que se ponga fuerte. Cueva. ¡Mira lo que hace Cueva! ¡Mira! ¡Tiene esa facilidad de aguantar! ¿Y por qué no corres, imbécil? Fue uno de esos choques que felizmente veo que no ha pasado nada raro, pero de aquellos que dejan a un jugador conmocionado. ¡Claro! ¡Puta! Esa hueá me parece que ha sido más fuerte. Esa hueá puede tener recolución después, ¿no? Ahorita. Estará súper impresionante al neozelandés. Que qué fuerte, por cierto. ¿Quién chucha eres tú? ¡Pincha esa moneda! ¡Y qué planteo el pollo! Suelta, negros. ¡Le van a dar! ¡Ve! ¡Ya le iban a dar! Y le dieron abajo. Creo. ¡Puta madre! ¡En su pierna! ¡En su pierna lesionada le dieron, creo, carajón! Creo que para, para, para. ¡Ya! ¡Uy, concha su madre! ¿Ves? ¿Para qué arriesgan la pelota? ¡Toquen, pichangue! Pero mira, este equipo está esperando atrás y... ¡Ah! ¡Ahí! ¡Chistiano Cueva! ¡La pelota pasada! ¡Ahí, quién! ¡Hulaco, Yuchi! ¡Tamán! ¡Hulaco, Yuchi! ¡Mira, qué chévere! ¡Puta, ya bien! ¡Uy, ¿no? ¡Yotun! ¡Yotun! Es otro en selección también, ¿eh? ¡Sí! ¡Critaz más eso! La paula no está ahí tenso, no está ahí tenso. Tal vez, tal vez está regulando. Es que la paula cuando juega al 100 arriesga... ¡Eh! ¡Maquí, lo sombrado! ¡Bien, Zambranito! ¡Bien, Zambrano! ¡León! ¡León! ¡Explosión! ¡Bien, Zambrano! ¡Bien, Zambrano! ¡Bien, Zambrano! ¡Oye, Zambrano lo veo rapidito, ah! Lo veo delgadito y rapidito. ¡Bien, Carlos! ¡Bien! ¡Muy bien, Carlos! ¡Bien, Zambrano! ¡Eso! ¡Bien, Zambrano! ¡Ahí están los peruchos, carajos! ¡Siempre presente en la tribuna! ¡Queda limpia ahora Pedro Aquino! ¡Mira ese pasezazo de Aquino! ¡Concha a su madre! ¡Carrillo y la paula espera! ¡Bien! ¡Qué tal pasezazo de Aquino? ¡Bien! ¡Nada! ¡Oh, me encanta cómo juega Aquino, carajos! ¿Qué tal jugadores aquí? Ahora la segunda luta aprobatoria hasta ahora, ¿no? Después de esta procedencia... ¡Ese vio, se vio! ¡Ese vio! ¡A su madre! ¡Calece! ¡Ca bien que es el que esforzate! ¿A quién le metieron la fuerza ahí, ah? ¿Era 9? ¿Era 9? ¿Ese era la camiseta de 9? ¡Ay, la paula! ¡Ya la paula! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena! ¡Mira! ¡Esa llegada! ¡Qué buena esa! ¡No está saliendo mal el paso final! ¡No está saliendo mal el paso final! ¿Por el frente o por el costado? ¡Por todos lados! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale confianza! ¡Dale confianza! Bueno, Perú ha jugado bastante bien, ¿ah? ¿Cómo lo hizo Perú? Bastante bien ha jugado. Yo también lo hizo muy bien. Se ha posesionado. No tiene que arreglar todavía. Tiene que ver distancia, tiempo que no juegan juntos, ¿no? No, pero es rápido. Es un equipo fácil tampoco. Es un equipo fuerte. Un equipo duro, ¿no? Que pega, que corta bastante. Excesiva falta de primer tiempo. A un equipo fácil para hacerle cuatro o cinco goles y creer que estamos bien. No, no es así, ¿no? Están jugando posición, están jugando rendimiento, están jugando esas capacidades de cada uno. Protegiéndose también. Porque todos quieren llegar al partido. Así que no le veo a Perú que haya jugado mal. Sí, también concuerdo. Sí, también concuerdo con el análisis, papá. Creo que Perú es un equipo rápido, es un equipo fuerte, es un equipo dinámico. Está faltando un poquito los últimos metros en el pase final. Me parece que tanto como Cueva, Jotum, el mismo Peña han dado buenos pases. Pero en ese pase final, esa finesa final... Ese pase final me parece que no quieren arriesgar. No quieren arriesgar. Es el último. Es un revo porque ahí te cae alguien para quitarte. Claro, tú haces el pase y por ahí te pisas, ¿no? Por ahí te pisas, por ahí te vas a deshilar. Y tú luchas ese último pase para hacerlo, puedes correte el revo. Entonces, por eso que ahí, ¡pá! lo dejan. Ya no nos interesa el gol todavía. Claro. Nos interesa que las jugadas se crean desde atrás y que se repitan esas jugadas para poder tener siempre posibilidades de poder llegar al arco. Claro. La idea, más que todo, papá, del campeonato, de este partido, perdón, es tener rodaje, pero también que no se lesione, ¿no? Por eso, porque estamos cuidando... Porque la Padula, yo no sé, me pareció verlo renguiendo en un momento, arriesgarlo un poquito más, no sé si sea tan necesario, no sé si Gareca les dará un poco más de tiempo, 15 más. Normalmente Gareca no hace cambios y hace 15 más, pero como es un amistoso, tal vez refresco un poquito, recordemos, Carrillo viene de una lesión que con los tiempos ni debería estar, pero ha recuperado. La Padula llegó un poquito mal también de Italia, entonces ahí, ¿no? Esos puntos. Hay que respetar, digamos, a todo el... 15 más por cada de gol. 15 más. Por cada de gol. ¿No? Para ir viendo, asegurando y ahí lo que venga, ¿no? Ya demostrarnos en una hora de juego lo que pueden hacer sin llegar a la final, sin forzarse tanto, entonces dejaría unos 15 minutos y los 30 en los últimos minutos ya con el equipo que podría ser suplente posteriormente y que pueda ingresar, ¿no? Claro, claro, claro. Y que si en ese equipo nos meten un gol, los golean, no tenemos la responsabilidad mucha de poder decir, uy, perdimos, ¿no? Sí. Perdió un poco y bueno, se hizo los cambios, probamos que... No, la verdad que el estadio está tan lleno que uno dice, pucha, no puedes perder, ¿no? No puedes perder. No, claro. Para ese estadio necesitamos pagarle, los jugadores necesitan pagarle con un gol. Claro. Se están pagando con jugadas, ¿no? Jugadas buenas, ¿no? De esfuerzo, sobre todo de medio campo, tres cuartos, ¿no? El último cuarto de cancha, ahí es donde se nublan o no quieren esforzarles. Para mí no es que se nublen, ¿no? Yo creo que no quieren esforzar. Ok. Luchar la jugada, de repente una caída mal. Sí, por ahí, por ejemplo, vi una de Carrillo que no trató ni de chocar con el otro por un tema de no lesión, no arriangar. Son duros también esos neos holandeses, así que no hay... Claro, son jugadores de primera línea, tampoco no son jugadores que están improvisando. Claro. Son jugadores de primera línea. Muchos tienen un precio de 30 millones, no son también jugadores que... Y además son duros, son escletas, como en un momento lo dijiste, son escletas de eso. Pero bueno, gente, vamos al descanso, vamos al segundo tiempo en breves momentos. Vídeo Camino Oficial, LCO Red Digital, estaremos con la bioreacción. Yo creo que por el segundo tiempo vamos a ver cómo hacemos eso. Pero bueno, estamos acá adelante para todos ustedes. Vídeo Camino Oficial, LCO Red Digital, venimos con el segundo tiempo. Arriba Perú. Arriba Perú, carajo. Hueva, Chotudo. ¡Uy, con medio! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh, eso! Tranquilamente puede haber a María para los dos. Sí, porque el otro... Tranquilo, Cholo, eh, ¿qué pasa? ¡Sueón! Cholo, te has asado por lo de Silvio, ¿ah? ¡Cholo, tranquilo! ¡Uy, lo pisaron! Lo pisó, lo pisó. ¡Ay, concha, su madre! Estas pisadas son las que te cagan, te rompen los huesitos caleta. ¡Kirwa de mierda! ¡Ay, carajo, lo dije! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Cuando te pisan es una mierda! ¡Lo pisaron! ¡López sale lesionado! ¡Sí, sí, sí! ¡López! ¿Ya lo van a cambiar? ¡No, porque usted lo saca! ¡Ahora no puede! ¡Va a pesar de una vez! ¡Cur! ¡Cur, carajo! ¡¿Qué fue?! ¡Pull! ¡La Padula! ¡No, no, no! ¡La Padula! ¡La Padula! ¡La Padula! ¡Mira la Padula! ¡Ah, qué buena! ¡Eso es lo que esperamos en la Padula! ¡Eh, eh, eh! ¡Tenemos que seguir luchando! ¡Eh, eh, eh! ¡Tenemos que seguir luchando! ¡No, pero esto, aunque fuera, se va a dar su final a la Padula! ¡Porque salen! ¡Narto! ¡Madre! ¡Ya, saquen a todos! ¡Saquen a todos! ¡Saquen a todos! ¡Saquen a todos! ¡Tenemos que seguir! ¡Ya, que la Padula se vaya! ¡Ah, no, que la toda, fue a todos! ¡Se metió la gente, puta madre! ¡Se metió la gente! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero uno! ¡No, será el trasero! ¡Había pasado mucho de esto! ¡No, no, no! ¡Ay, eh! ¡Sueve, dos libros a Pedro! ¡Juego como un libero! ¡Tres veces en el primer tiempo! ¡Acá le hago un pase muy fuerte! ¡Y se lo dan para la pierna contrario! ¡Se lo dan para la zurda! ¡Y se lo dan para la zurda! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Y le quedan minutos! ¡Mira lo que hace esliga! está asomado mira lo mejor mejor que no sea gol mejor que no sea gol iba a ser un golazo mira lo que hace Cueva y mira lo de la padula mira guachita encima y canchita iba a meter un golazo o bueno un rebote y todo ya era demasiado pues este peluto se está para el mundial ya me imagino a los colegas guachas y bola el palo del arquerio ya mucho ya ya vas a entrar ya se va a Cueva y la padula bien chato bien bien vamos carajo bien Cueva queremos gente de entrega Cueva este Ormeño espero pero igual corre gol si era gol no me molestaba tampoco ahora está claro que para Gareca el segundo helandero es Ormeño no Valera o lo quiere probar más Ormeño porque Valera ya sabe lo que da ya mete ahí ya mete ahí Ormeño ahí ay la pelota se va claro la cagué ahí era ya mete a tu Ormeño mete a tu Ormeño el partido vamos a hacer el en vivo rápidamente papá el 13 se ve lo definitivo pero además ha sido un buen partido ha sido un partido bastante estudiado un partido bastante planificado han hecho el esfuerzo necesario yo creo que el 1 a 0 está bien no no podemos decir que una goleada y de repente no las creíamos ha sido un partido que si empataban también estaba parecido ya que no hay ningún problema y bueno esperamos que el rodaje sea mayor en el partido del lunes 13 el día decisivo arriba Perú vamos vamos arriba Perú síguenos va a ser la video reacción hoy día programa en vivo y también estaremos para el repechaje LCO Radio Digital chau